Los telecentros marcan una diferencia porque en el caso de Andalucía, con el proyecto Guadalinfo, dichos centros de acceso público a Internet siempre han estado separados por la distancia y hoy están unidos por la nueva tecnología. Gracias al esfuerzo de muchos, se convierten en una realidad que une nuestra tierra y a sus habitantes como nada antes lo había hecho. Además, una gran diferencia que hace que marque a los telecentros es que a través de las actividades de formación y dinamización que realizan, se convierten en un lugar familiar que aparte de ser un servicio público y gratuito, sirven de apoyo a los habitantes. Las nuevas tecnologías son presente y futuro, que nos permiten participar en un mundo mejor y más avanzado cada día. Los telecentros marcan una diferencia porque los usuarios asisten a ellos con entusiasmo y participando en todos los eventos llevados a cabo por y para los colectivos de nuestros municipios. Sin ellos su existencia finalizaría y son ellos los que muestran diariamente la incorporación a la sociedad de la información, la comunicación y el conocimiento y hacen posible que ésta sea posible. Los telecentros marcan una diferencia porque permiten formarse con compañeros como amigos críticos, de forma que otros compañeros nos ayuden a mejorar y a reflexionar acerca de nuestra práctica de dinamización diaria. Los telecentros marcan una diferencia porque están sumamente inmersos en la realidad de los municipios, porque están en continua comunicación con el Ayuntamiento y la Corporación para los posibles eventos que tienen lugar en él. Para finalizar, desde el Centro Guadalinfo de Alhama de Almería, en Almería, España, deseo enviar un saludo de aniversario a la Fundación Telecentre.org. Corta. Yo no sé cortar. Corta otra vez.